Me imagino, se debe volver loca. Sí. Sí. Pero mira, él, que no, no, de una vez le agarró el timón y todo. Es fantástico, ya fábiles, ya un fábile. Ay, niña, no. Mañini, muy bien, budido. Hola, príncipe. Ya, ya. ¿Vamos a decirle a tu papi que te compré uno para Navidad? Sí. Hay uno más chiquito. Ajá, más chiquito. Uno más chico, que, ¿cómo se llama? Pero yo creo que él ya no puede, ya le puedo comprar uno más o menos así. Y ya está, buen niño. Mi amor, se va a caer. Mira, mira, mira. No, claro, más chiquito que eso que se mueve con los pies. Sí, sí, sí. Que lo mueva con su, claro, que él avance ahí en su carrito. Vamos a comprarle para Navidad, Igor. Un, ¿cómo le llamaban? Los buggy-bun, esos, este, ¿te acuerdas que en Lima había algunos con un timoncito, chiquititos, que se sentaban y avanzaban con los pies? Gracias. 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 Gracias.